Se estarán entrenando con el plantel de Miguel Ángel Russo, pero no queda ahí el tema de las incorporaciones porque siguen las negociaciones para sumar a Mariano González y surge un nuevo nombre, el de Marco Sanchereri. Con poca continuidad en el fútbol inglés, la idea es repatriarlo otra vez para que utilice la camiseta de Racing. De hecho, el jugador ya tuvo algún contacto telefónico con el entrenador de la academia. Pero la noticia del día en Racing tiene que ver con la presentación de la nueva camiseta. Y aquí la vemos, no es un refuerzo, pero alguno querría sumarla, ¿no? Sí, en su equipo seguro. Ahí está, el nuevo modelo de la academia, yo creo que convocaría multitudes en cualquier estadio. ¿Lo concreto? ¿La de mi izquierda? Sí, de Emilia Tías, la del pelo corto que estamos viendo en pantalla. Conocés bastante de este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Estás bien informado. Ahí está, la nueva casaca de la academia. Y después, claro, los verdaderos protagonistas, los que salen a la cancha, los futbolistas de Racing con los distintos modelos. ¿Le gusta la camiseta? Sí, está bueno, está bueno. Ahí está, entonces... El man tiene la misma marca, lógicamente. Ah, el camarógrafo se quedó con las chicas. De los jugadores, poquito planos, ¿no? Yo creo que River no tenía modelo. No. A Racing le dio un poquito más de calidad a la historia. Vamos a escuchar a los jugadores. Qué presentación de la camiseta nueva, ¿no? Sí, está muy buena la camiseta. Ojalá que con esta camiseta se puedan conseguir cosas importantes este semestre. Estamos entusiasmados, igual que toda la gente, así que ojalá que esta sea la camiseta del recuerdo. ¿Cómo están ustedes en lo futbolístico, en lo anímico para el arranque del campeonato? ¿O ya se vino el Boiso el domingo? No, está todo muy bien. Hicimos, bueno, tuvimos una semana de gira por Colombia. Hicimos dos amistosos, muy positivos. Así que esperando un poco ansioso el partido del domingo contra el Bois. Sabemos que es una cancha pequeña, son pequeñas dimensiones, pero igual, estamos muy tranquilos que se pueden sacar los tres puntos. ¿Te gusta el Racing que se armó de cara al torneo de clausura? Sí, sí. Sí, la verdad que, como te decía, semestre tras semestre se va mejorando. En el plantel van viviendo jugadores de jerarquía, que eso lo hace muy importante y lo que te da por ahí la chance de pelear arriba. Es el objetivo que tenemos, va a ser muy difícil porque muchos equipos se han armado muy bien, pero creemos que podemos estar a la par de cualquiera. ¿Tiene un poquito de presión con lo que dijo el presidente, que quizás este puede ser el año? No, empezamos a reír todos, la verdad que, no, nosotros no es que nos sentimos con la presión. Sabemos que el hincha de Racing siempre es así. Nosotros también tenemos la ilusión de poder hacer un gran torneo. Y bueno, ojalá que a partir de ahora, a partir del domingo, sea un despegue importante y podamos a fin de campeonato estar lo más arriba posible. La ilusión que está presente en los hinchas, en los dirigentes, en los jugadores, imagino que está también presente en vos. Es normal, la ilusión la tenemos todos, los que están afuera y los que nos toca estar adentro y manejar todo Racing, pero la ilusión la tenemos. Es una ilusión viva, también con mucha serenidad y con mucha calma porque el torneo argentino es muy competitivo y respetamos a todo el mundo, ¿no? Pero nos pondremos en el lugar que nos toca ponernos, pero por nosotros mismos, ¿no? Más mesurado, ¿no? Los jugadores y el técnico en Racing en relación a la idea de los hinchas, de algunos periodistas, de esta academia, con la estructura que tiene y algunos refuerzos, puede definitivamente quedarse con el título. Sí, es candidato, Racing. Es candidato. Sí, es candidato. Lo dijo Montesano, hoy es martes, 7 y 13 minutos. Sí, pero a usted como le gusta preguntarme por los candidatos, Racing conserva una base importante y si llegan estos refuerzos puede hacer una buena campaña. Lo dijo Montesano. Tenemos que ir a una nueva pausa. Sí, yo le voy a prometer algo para después del corte porque arranca el torneo de clausura y ya se han designado a los árbitros para la primera.